¡Qué chulada mi compo Mariano! ¡Échale fuerte el aplauso, gente bonita de aquí! ¡Ah, chingasta, saluda! ¡Digo nomás! ¡El macho saluda al público, saluda al público! ¡Ahí está, vamos! ¡Ahí le va, ahí le va! ¡Y el aplauso fuerte y bonito para el espectáculo mamalón! ¡Un burro catalán! ¡Mira nomás! ¡Ah, chingasta! ¿Quién dice que los burros no entienden? ¡Mira nomás! ¡Ah, chingado! ¡Mira nomás, eh! ¡Para que vean! ¡Que salude al público, mijo! ¡Vamos a ver si es cierto mi compo Mariano Gómez! ¡Es de la mamalona! ¡Mira nomás! ¡Aquí está el perece, Mariano! ¡Salude al público! ¡Ay! ¡Aguas, Mariano! ¡Vamos, montase, muchacho! ¡Aquí viene el hombre más famoso de México! ¡Hoy por hoy, mi compo Mariano Gómez! ¡Vámonos! ¡Sigue trabajando, muchachos! ¡Allá! ¡Allá trae todavía su espectáculo! ¡Échale el aplauso! ¡Que recoja el puñado de aplausos! ¡Que recoja el puñado de aplausos! ¡Y ahora mismo lo ha dicho el único famoso que está de perro, ¿verdad mi compo Mariano? ¡Ah, chingada nomás! ¡De reversa! ¡A las que sea, mi raza! ¡Esperemos que les haya gustado! ¡Nosotros nada más venimos a divertir a la gente y esperemos que estén contentos! No les digo adiós, no les digo adiós, sino hasta pronto, esperamos que nos puedan volver a ver aquí ¡En Colima, mi raza! ¡Te comando, Colima! ¡Saludos a toda la gente! ¡Los me despido! ¡Mámense macizo! ¡Porque para eso vinieron, mi raza! ¡Y como dijo el de la mamalona! ¡Taca, taca! ¡La matrica! ¡Y pues, Susana, la gana! ¡Esas muchachas vengan!